Desesperación 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 ¿Quién iba a creer que tú Me ibas a dejar tan triste Después que tanto te amé Después que tanto te quise Después que este corazón Solo latió cada vez que lo quisiste Como tú me diste un sol Siendo mi noche tan triste Pensé que todo era bueno Que tonto fui Creí que éramos felices No pensaba en la traición Hasta cuando tú partiste Y hoy me lo enseñó un lucero Que desde el cielo miró Como mi alma gime Me enseñó que en el amor Unos lloran y otros ríen Y el que le toca llorar Debe llorar Pa' lavar sus cicatrices Que el amor siempre es así Cambiarlo es muy difícil Que mentiras que a lo lejos El cielo y mar se acaricien O que la luna y el sol Se besen cuando hay eclipse Y una estrella y un lucero Uno a otro se iluminen O que los besos se acaben Cuando el amor ya no existe Que el amor hay que llenarlo Cada momento con detalles Que acaricien Porque una flor se marchita Si le faltan sus raíces Y una candela se apaga Si no hay nadie que la dice ¡Vamos, chocariño! A ver, saludcita La gente de ella De Bogotá Salud Mucho cariño A la una, a las dos A las tres ¡Ranca! ¡Ranca! ¿Quién iba a creer que tú Ibas a acabar conmigo Después que te di mi vida Después que te di mi nido Después que te entregué el mundo Que te negaban cada vez Que habías querido Yo fui el que curó tus alas Quebradas por el olvido Y ahora que puedes volar Sin más te vas Dejas solo nuestros hijos Ya has cometido ese error Y es difícil corregirlo Cualquier error se perdona Pero un hogar Es difícil conseguirlo Yo no puedo comprender ¿Qué es lo que pasa contigo? Cuando miro tu retrato Me pongo triste Me parece que te miro Vuelve de nuevo a tu casa Que tu cuarto está vacío Vuelve que mi corazón Solo quiere estar contigo Desesperado te llamo Cada vez que da un latido Él me pregunta por ti Yo no sé ni qué le digo De lo que sí estoy seguro Es que sin ti ya no vivo Porque tú sabes muy bien Que mi existir Solo tiene tres motivos Uno querer a mi madre Más velar por nuestros hijos Y el otro morir de amor Morir de amor Si tú no vuelves conmigo Me sigo muriendo Si tú no vuelves conmigo Adiós corazón ¿Por qué no me da un alivio? Mujer ingrata No seas tan mala conmigo Muchas gracias Que se repita ese aplauso Vean fuerte para el maestro Ariel Vigo